Hola, mi nombre es Nazareno Capacio, trabajo en la Relatoría Penal de la Procuración General. Básicamente lo que hace la Relatoría Penal es dictaminar en los recursos extraordinarios que llegan a la Corte Provincial, ya sea de inapuntabilidad de ley, de inmunidad, de inconstitucionalidad. En ellos, una vez ingresada la causa a la Corte Provincial y decretada su admisibilidad, se da una vista al Procurador a los fines de que dictamine en esa causa. Envía un proyecto de dictamen al Procurador y en el caso de que esté de acuerdo con él mismo, se presenta efectivamente a la Corte Provincial. También realiza trabajos en materia de consultas e informes específicos técnicos jurídicos en materia penal. A su vez también podemos llegar a dictaminar en conmutaciones de pena, también podemos realizar trabajos vinculados a planteos constitucionales y con una estrecha vinculación penal en causas de jurados de enjuiciamiento. Y todo aquello que requiera la Secretaría de Política Criminal que sea necesario desde un punto de vista técnico para llevar adelante determinada actividad. Esas son básicamente las funciones que hacemos. El trabajo que hemos desarrollado en la Relatoría, en vista de la imposibilidad de trasladar causas, de tener un contacto permanente con la Secretaría Penal de la Corte, que es el organismo con el cual nos vinculamos permanentemente, se ha desarrollado un trabajo remoto a determinados funcionarios. En esta primera etapa tenemos dos personas, una de esas soy yo, quienes tenemos nivel de acceso A a nuestros puestos de trabajo. Luego también hemos avanzado en el tema de digitalizar nuestro trabajo. Esto así porque lo requiere este contexto y básicamente lo que hemos acordado entre lo que fue la Corte y el Procurador recientemente en iniciar lo que son las notificaciones electorales. Esto no se pudo trabajar anteriormente por diversos motivos, pero hoy en día se dio el paso necesario, antes no sucedía esto, con lo cual yo tengo una autorización para ingresar a los mails del Procurador y verifico cuáles son las sentencias o cualquier otro pronunciamiento que invita la Corte y nos notificamos electrónicamente. Vamos a avanzar también en lo que es las presentaciones electrónicas. Esto requiere que el sistema interno informático lo permita y luego tenemos que conectarnos con el Procurador para que él firme digitalmente las presentaciones que se van a hacer a la Corte. Pero eso va a ser un segundo paso. El primer paso son las notificaciones electrónicas, eso ya está vigente, eso ya lo aplicamos, como también tenemos un usuario que está conectado a la Corte Federal y también nos notifican de todas las cuestiones de la Corte Federal que sean atinentes y de interés al Procurador en los recursos que se interponen, que es otra también de las actividades que realizamos. El acceso remoto, las notificaciones electrónicas, la interacción entre los funcionarios que realizamos por estas vías nos facilita mucho el trabajo y ya a modo de conclusión creo que este contexto mundial que estamos viviendo ha empujado a nuevas prácticas que anteriormente hubieran sido mucho más lentas a llevar adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!